Es una cosa que nos causa ahorita una alerta, estamos en alerta sanitaria y que queremos prevenir sobre todo las complicaciones. Este padecimiento puede ser mortal. Nos tenemos que hacer que nuestra gente cuando tenga un cuadro de fiebre de manera insospechada, donde no haya una justificación, hay que acudir de inmediato. Porque si acude demasiado tardío, puede ser fatal. Primero, que es una enfermedad de riesgo. Y segundo, que nuestra gente no tiene todavía desarrollado un buen sistema inmunológico de defensa. Puede causar la muerte y puede generar situaciones de complicaciones graves. Tenemos uno que es del IMSS, que llegó antier en la noche al hospital Tercer Milenio. Se le trató la urgencia y se canalizó al IMSS. Ahorita ya van más de 80 casos de dengue identificados y 7 importados. Estamos alertando a la población para que no se sobreexpongan. Que en las noches, sobre todo que es cuando a mayor riesgo, tengan una protección de cama. Los pabellones son de gran utilidad. La ropa de manga larga, el uso de repelentes. Y esta comunicación que estamos haciendo, es importante que la gente sepa que es un beneficio. Porque muchos de nuestros brigadistas han sido atacados. Porque los ven como algo insospechado. Los que la gente sepa que lo que se aplica no tiene riesgo. Y que además va a ir en protección de la vida y de la calidad de vida de los hidrocalibos. Todos los días tenemos nuevos casos. Hay un factor muy importante que hay que considerar. El mosquito deposita mínimo 200 bebecillos diarios. Cada mosquito. Y hay miles de ellos. Esto representa que hay mucha presencia de los mosquitos. Y además que puede picar de manera repetida muchísimas veces.